¡Suscríbete al canal! Y ya veremos a ver que me sacan y si tengo problemas o no Tengo aquí la lista de motes que al final del vídeo voy a deciros todos los motes que tengo apuntados Para que os quedéis tranquilos de si... Te dije que me voy a apuntar a su mote, no sé si lo has apuntado o no Porque la mayoría me lo preguntáis unas cuantas veces y bueno, os lo aclararé Este creo que ya me dio su objeto, sí, ya me lo dio Y esto no es ruta nueva porque es la misma ruta que aquí arriba Así que, bueno, pues no es ruta nueva, así que no hay que capturar a nadie Simplemente... Buah, me da pereza luchar contra este Si fuese muy efectivo lo que yo le voy a hacer, pues sí O que lo mato así rápidamente sin que sea contacto físico y no me envenene, pues también Bueno, vamos a luchar contra todos los entrenadores para así levear un poco A ver qué Pokémon me sacan y a ver si hay algún problema Que, bueno, ya veo que no parece que vaya a haber ningún problema Es que a ver, no le quito nada Tendré que cambiar de Pokémon porque es que si no... El coñazo es grande, sí Vale, pues Rafael Y hoja afilada Porque tenía hoja afilada, ¿verdad? Efectivamente Vale Spearow Vale, bueno, puedo dejar a Rafael Viento y hielo Y bye, bye Vale, pues ningún problema No tengo corte todavía, así que nada Y tengo aquí una Pokéball que es... Escama corazón Bueno, bueno A ver Tengo aquí en la tablet los comentarios de los últimos vídeos Y voy a leer unos cuantos Dice Lautaro Pereira Espero estar en el sexteto Bueno, ya lo veremos Eso depende del Pokémon que toque Que no lo sé ni yo Al ser rándolo y tal Pues no sé ni qué opciones tengo Así que, bueno Cersei dice Creo que lo de las naturalezas es al revés Y eso creo que es porque yo me equivoqué En el vídeo No me envenenes No me envenenes Vale Vale, gracias Porque yo en el vídeo lo dije al revés Pero... No, no quiero otro número Sabía que este me daba el número Pero no lo quiero Porque en el... Joder, macho En el vídeo dije Eh... Creo que lo dije al revés, ¿vale? Y por eso me dice Cersei estas cosas El rojo es el que aumenta A ver, a ver El azul es lo que disminuye Y el rojo es lo que aumenta Efectivamente Y yo lo sé Porque ya me lo dijisteis En la... En el... Pokémon verde hoja Random lock Y se ve que, no sé Lo dije al revés Pero... Yo eso ya lo sabía Es que ya me lo dijisteis Así que el rojo es el que sube Yo pensaba que... Que estaban todos... Eh... Con... Con la naturaleza desfavorable Pero... Puede que no tanto Tiene más velocidad Bueno, este sí Este tiene más defensa especial que defensa Este caca Este tiene más defensa que defensa especial Bueno Este tiene más velocidad que defensa especial Pues sí Una puta mierda todo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No sé si le dije al revés o no Yo creo que sí Pero es igual A ver Más comentarios Con ganas de saber en qué Pokémon La responsabilidad de llamarse Cheminator También lo veremos Pero vamos a ver Esto sigue siendo la misma ruta que arriba, ¿no? Sí Es que creo que esto es todo la misma ruta Hasta abajo del todo Aquí tiene que haber algún objeto Ah, mira, no Ahí hay entrenadores Que originalmente tienen... Tienen Pokémon de tipo agua Porque son pescadores Pero aquí Vete tú a saber lo que tienen Este tiene dos Pikachu Bueno, vale Voy a cambiar Porque puede ser un problema ¡Vamos, Beck! Impacto uno que no me afecta Y... Oh, no tengo ningún ataque Bueno, mordisco Vale, ahora tendría que dejar a Beck O sacar A... Geodude Eh... Lo voy a dejar El mordisco Chaboteo el lodo Oh, qué pena Otro mordisco crítico Y muerto ¡Qué bien! Vale Dice Kevin... Kevin... Kevin Caideo... Caicedo, perdón Me he pasado varias veces En el juego Y nunca he vio las naturalezas Yo tampoco, tranquilo Dice Christian Velázquez ¿Qué diferencia hay entre Nudelock y Random Lock? Bueno, pues En un Nudelock Los Pokémon que te salen El juego no está... Pichu Eh... El juego no está Eh... Digamos De ninguna manera Modificado Esa es la palabra Que está buscando Eh... Y los Pokémon que te salen son Menos mal Que no me pueden venerar Los Pokémon que te salen Son los Pokémon que hay En el juego original En un Random Lock Está modificado el... El juego Para que los Pokémon que te salgan Sean... De... Random O sea, aleatorios Que te pueda salir cualquier Pokémon Por ejemplo Estos son pescadores Y en el juego normal Te aparecen, pues Yo que sé Magigarp y esas cosas Wooper Wooper Mejor dicho Y aquí pues Aparece Random Lo que... Lo que le sale Los cojones Así que bueno Es eso La diferencia Principal Vamos a sacar a Jordi Aunque este está Al nivel 10 Pero yo creo que... Ay, me duerme la mía Antes que yo a él Pues nada Pues Rafael Eres el elegido Y ya está Ojo afilado Y está muerto ¡Me cago en! Venga, hombre Ahí está Uy Bueno, el granizo lo... Uuuu Creía que lo mataría El granizo En el turno anterior Pues nada Bueno, aquí abajo hay un... No, quiero que me des tu número Pesaos No voy a coger el nombre de nadie A no ser que quiera una... Una piedra... Algo Vale, como está No sé nada Está bien Está bien, está bien Vale, pues sigamos con él ¡Hola! Tengo que subir ahora Porque había objetos Y los quiero Un Pokémon que es un Puchiena Vale Pistola de agua Y otro pistola de agua Y está muerto Vale Tentacul de los cojones No pienso luchar con él Me da toda la pereza Joder, Altaria Con este sí Eh, me gusta... Eh, me gusta que suban tanto de nivel A estas alturas de juego Hostias Tócate los cojones Tóquese usted la poeja Vale, Groudon Voy a intentar matarlo Disparo a Groudon Bueno, pues... En serio Vale No era que no le afectaban Los ataques de tipo agua Me he acordado Cuando le eché ya Tres pistola de agua Pero yo qué sé Hostia, Groudon Compadre Tampoco me ha dado Tanta experiencia, eh Pero hay mucho más ¿Qué, qué, 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 qué? Bola de hielo ¿Qué coño es bola de hielo? Olvidar otro movimiento A ver Bola de hielo Es físico Sonaba físico Enviste el rival durante 5 turnos Y gana fuerza en cada turno Es como una furia de 5 turnos Bueno, vale O sea, no, no, no está mal No creo que lo use Pero la verdad Ya veremos Pulso dragón Increíble O sea, me sale un Groudon Pulso dragón No creo que nadie pueda aprender pulso dragón Pero, bueno, a lo mejor me sorprende No sé ¿Dónde están? Aquí No respiro nada Pulso dragón Oh, nadie puede Qué pena Bueno Tampoco No tenía pinta de que nadie pudiese Hola Mantique ¿Qué tal? Vale, espero A ver Yo he Yo No he mirado si estaba en otra ruta Pero Creo que no ¿Dónde está el mapa? Está en el Pokegear Aquí Efectivamente Vale, no Sigue siendo la misma ruta Menos mal Ruta 32 Uf, menos mal Vale, lucharemos con este Pero tengo que sacar a otro Pokémon De primeras Como por ejemplo Rafael Y hay otro objeto Que es el que había visto antes Vale, Wineout Cuidado con Wineout Y el mismo destino Cuidado con Wineout Y el mismo destino Salpicadura Gracias A ver Viento y hielo Le quitará más Nieve polvo Viento y hielo A lo mejor lo enveneno O algo Vale, ya está Uf Es que sé que los Wineout Hacen el mismo destino Y estas cosas Y me cago en su calavera Vale, vamos a coger el sujeto Yo cuando Cuando me ha salido el Vamos a oír Cuando me ha salido el Groudon Ya he visto que Esto, 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 esto ¿Veis? Cambia la Como la música y tal Es diferente Me parece increíble Bueno, hay que oír 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 Y lo sabes Me cago en la puta madre ¿Me curo con el granizo? ¿Me curo con el granizo? No sé na Pero eres dios O algo, ¿no? Habilidad El Pokémon recupera PS En tormentas de granizo Me encanta este juego, tío Groudon Groudon Piedra Eterna Ya es la segunda Piedra Eterna Que no me interesa Piedra Eternar a nadie Piedra Eternar a nadie Paso Me dais pereza Me dais pereza A Pokémon salvajes Me dais todo Es una pereza Inepresionante Salen muchos Pokémon, ¿eh? O sea Las posibilidades no son pocas En cada ruta De que me salga Un Pokémon así chulo ¿Me vendes una cola slow poke? La quiero Oh, no tengo dinero Oh Vale Aquí creo que es los viernes O los jueves O algo así Hay alguien Pero bueno De momento no hay nadie Al menos en el juego normal Hay unos hermanos O algo así Que cada día de la semana Hay uno diferente Y te dan cosas distintas Cada uno de ellos No recuerdo ni que te dan Ni que Pero sé que Bueno, cada día hay uno distinto En un sitio distinto Y tienen su sitio fijo Y aquí hay uno Ya está Aquí hay un ornitólogo Que vete tú a saber Qué Pokémon tendrá Voy a sacar A otro Pokémon Por ejemplo A Jordi Que no tiene gran cosa De momento Pero tendrá Tendrá Ya veréis Vale, tiene tres Pokémon Un Slugma Buf 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 Vale Él me duerme Pero yo a él también O sea que Vete a cagar Slugma ¿En serio? Tiene que ser un Slugma Bueno, sacaré a Cersei Así se hubiera un poco De experiencia Impresionar Es que es físico todo Chupa vidas Impresionar A saco Impresionar Impresionar Y me durmió Despertaré Ahí está Vale Wineout Vamos a quedarnos Con Cersei Que tengo Impresionar Y chupa vidas Tampoco es que sea muy efectivo Salpicadura Gracias Otra vez Me da igual Perfecto Vale Y Smear Gold Voy a dejarlo Esquema Que me copia Impresionar Y yo le hago Impresionar Porque claro Estoy con lo de Otra vez Pues nada Habrá que cambiar Voy a sacar a Jordi Que el Impresionar No me afecta Y le haré Destructor 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 Y ya está Fácil Jordi subió al nivel 10 Doble bofetón Vale Eso me gusta más Vamos a quitarle Gruñido Y aprendemos Doble bofetón Bien Vale Vamos a capturar El siguiente Pokémon Uh Golpe roca Un objeto Esto no está en el original Creo Bueno Vamos a capturar Un Pokémon nuevo Aquí Y bueno Voy a leer unos comentarios Antes Ponle un nombre Ponle un nombre Ponle un nombre Al final del vídeo Os diré todos los motes Que tengo ya apuntados Vale Y estos son Los Dice Lautaro Pereira En mi país Uruguay El vídeo está A las 10 De la mañana Vale Entonces cuando En España Son las 3 En Uruguay Son las 10 De la mañana Es una buena hora La verdad Estos son Otros vídeos Aquí está Vale Me dice Gustavo López En esta edición Los Pokémon envenenados Sobreviven Y se quedan a un PS Eso es genial Eso es genial Así que Gracias por el dato Aunque La mayoría De los Pokémon De los comentarios Ya los he contestado Y tal Pero De hecho Los he leído Todos Pero yo que sé Comentarlos así En el vídeo Es como más Personal No sé Vale 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 Creo que ya no hay Mucho más Así que comentar No Ya está Bueno Me pedís Motes Y tal Vale Pues nada más Vamos a Continue Continue la Cueva Unión A ver qué Pokémon me sale A ver qué Pokémon me sale Oh Un Goldin Un Goldin de mierda Bueno Peor es nada Yo que sé Tío Pero Goldin A mí que me cuentas Goldin 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 O sea No hay que hacerle un feo A ningún Pokémon que salga Pero yo que sé Amigo Eh La Cueva Unión es diferente La Cueva Unión esta No la conozco Iluminense Bueno Bueno Tampoco es que sea la gran cosa Toma Ahí lo llevas Cabrón Vale Montañeros Goldin Vamos a matarlo Ahí no sube de nivel Vale Aquí hay objetos No me sé Esta Esta Cueva Unión Porque está diferente Está cambiada Y yo que sé Tío No sé si Supongo que será hacia abajo Porque Bueno Tiene todo el sentido del mundo Que sea hacia abajo Cuando la siguiente ciudad Está hacia abajo Pero Yo que sé Proteína Gracias Luego la uso Aquí hay un entrenador Y no sé dónde me llevará esto Porque después aquí en la Cueva Unión Sé que también hay Eventos como el Lapras Los viernes Y esas cosas Pero Pero no sé Si Hostia el crítico Hostia el crítico Tóquese usted la poea Vale Pues cambiamos Cambiemos Joder Joder Los críticos Joden la vida Bastante Todavía lo estás muerto Sirot No me das apenas experiencia Ya aquí hay Hay Pokémon que Esto no sé Qué cojones será Hay objetos Bueno Necesito surf Para avanzar Por lo menos Eso parece Vamos a oír Que este Eh 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 Tendré que matarlo Porque rápido No tiene No sé si tendrá algún ataque De tipo De tipo fuego Pero Cuidadín con él Vale Vale No Joder No puede subir Dice Me cago en su puta madre Ether máximo Gracias Ah que por cierto También me dijisteis Varios de vosotros Que el El PP Max Lo que hace es subirte Oh Oh Cuantos legendarios En un momento Bueno pues Oja filada Estás muerto No es tipo roca Este Uff Pisotón Madre mía Tío Me muero más Grudon La verdad Pero bueno Otro objetil Lío Spineco ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Spineco No 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 En serio Tío Cuéntaselo A otro A quien le importe Coño Rafael Me cago en todo Autodestrucción Me cago en los Pokémon Con autodestrucción Y en su puta madre Bueno pues nada Pokémon muerto Pokémon muerto Así de primer Venga ya Autodestrucción Y explosión Y Bueno Es lo que hay Es lo que hay A veces se vive A veces se muere Este se podía esquivar Pero yo quiero luchar con todos Hola Graveler ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dormirlo Pulimento Me da igual Vas a dormirte En un rato Mordisco Otro mordiscuito La tormenta no la afecta Porque es tipo tierra Pero bueno Por lo menos no le cura Aquí Hay algún objeto Seguro Entre alguna de estas Piedras Pero bueno Qué curioso Que un entrenador Así que tiene Pokémon De tipo Del tipo que tiene Que no sé Del tipo Estamos hablando de Es que no me sale la palabra Montañeros Que me saquen A Pokémon De tipo Roca Coño No me salen las palabras Bueno pues Vamos allá Con impacte Bueno La tormenta de arena Me va a quitar un poco de vida Cada turno Pero bueno Va a sacar a Aaron Pues cambio por Beck Otra vez Y ahora ya no me quita Ya no me quita vida Vamos a dormirlo Por si acaso Y mordisco Mordisco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Es que con Placajas Le quito menos todavía Por eso te digo Por lo menos a Beck No le resta la vida A la tormenta Más que nada Por eso lo he sacado Vale Y me saca Gastly Gastly Podría sacar A cualquiera En realidad Pero me quedaré Con Beck Porque tengo Mordisco Y lo mataré Así Perfecto Va pues nada Nada Primeape Primeape Ni 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 Joder Lo de no puedes huir Madre mía Vale Hay un objeto Lo quiero Tú come fuego Cómete Cómete el fuego Que te voy a Hostia Voy a dormir Es que dormir Es la clave Foco energía Bueno Vas a dormirte Ja Y ha muerto Así de primera Koffing Vale Dejemos a este Dormirlo Por si acaso Como siempre Gas venenoso Llaman veneno Bueno Se va a quedar a un PS Porque me dijiste ya Que se quedará un PS O sea que Bien Bien Aunque claro Tengo que cambiar ahora El primer Pokémon Si no se queda un PS Os voy a matar a todos Os voy a matar a todos Y cada uno de vosotros Aunque No todos Tenéis la culpa Pero voy a matar a todos Y no me dice Heta la mierda El que hay por aquí Un objeto Que es un antídoto Una valla safre No Eso es para las quemaduras A que si A que si Que me acuerdo yo A que la valla safre Es para las quemaduras Efectivamente Como me he acordado Ni puta idea Parálisis Congelarse Y quemaduras Pues si No se Mira La valla safre Es para las quemaduras Es algo que Se me ha quedado Por algún motivo Que eso Que la valla safre Es para las quemaduras Y ya está Bueno vamos a oír de aquí Porque jeans 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 Otro jeans 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 Me puede salir un Rock en cualquier momento Pero bueno Hola Que tal Como estas Un pokemon Que es un Riolu Pues Riolu Me da miedo Me da bastante miedo Profecia Vale perfecto Pues ya no me da miedo Aguante Tenía que hacer aguante Pero bueno Soy más rápido Vale De que me ha disfrazado Ese tío Por cierto Aquí abajo Se va a por el Lapras Por esa zona Pero necesito Surf Y no tengo Surf Después aquí hay un Un objeto escondido ¿Verdad? No Pues nada En serio eh Como no se queda un PS Y muera No solo me pondrá a llorar Sino que os mato a todos Como ya he dicho eh Así te lo digo Galleta lava Galleta lava Que es una especie de chocolatina Que le aumenta Que sirve para Para un turno Lo lleva un Pokémon Se lo come Y aumenta el poder De un Vale a lo mejor no Dulce típico Que cura todos los problemas De estado de un Pokémon Ni puta idea Yo ya estaba Yo ya estaba Con mis teorías Inventadas Bueno Pues Ruta nueva Así que hay que capturar A un Pokémon nuevo Así que hay que sacar A Cersei Para asegurar Unos de no matar a nadie Con lo cual Bien Hay un Bonguri Dos Bonguris Ha sobrevivido al veneno El veneno ha desaparecido Gracias Gracias Muchas gracias Bonguri rosa Y Bonguri negro El Bonguri negro Creo que era para Las Rapid Ball Es que no me acuerdo Lo digo muy de memoria Tú no compites No He salido de la cueva Increíble Primer Pokémon de ruta Vale Me vale mucho Me encanta Absol 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 Vale No se tío Voy a sacar Si saco a B Que es una mierda Si saco a no se nada A ver Que ataques tiene cada uno OVNI de polvo otra vez Nada de nada Maliceos ni de polvo Nada Bostezo Si pero es que si lo saco Estoy en la mierda Jordi que también está en la mierda Y Onda Trueno Vale Mister 400 Onda Trueno Saco a Arañazo No me hace nada Sigue lloviendo Onda Trueno ¿Por qué llueve? O sea ¿Cuál es el motivo De que esté lloviendo? Si le hago el placaje No debo de quitarle mucho Perfecto Otro No ¿En serio? Crítico Crítico Muere un Pokémon Me quedo sin un precioso Absol Hasta la mierda Hombre Venga ya Que te den Ya no pienso luchar contigo Hijo de puta Hijo de puta ¿Tú quién eres? Que te den Hombre Venga Tomar por culos Me he cabreado Me he cabreado Si 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 Guarda Guarda el pozo Guarda el pozo Porque Porque me cago en Todo lo que se venía Me cago en todo Tío Pero que mala suerte es esta Si cura cura Ya tengo un Pokémon muerto Tengo que dejarle Me cago en todo Tío En todo Pero Mover Pokémon Joder ¿Dónde está el equipo? Me cago en todo Tío Hijo de puta Y es que además Tipo planta Tipo hielo Con lo que a mí me Venga ya Hijo de puta Todos Voy a sacar a A Requiem Porque Tipo agua ya tengo Y tipo eléctrico también Aunque A ver Me gusta mucho Este ¿Cómo se llama? Shins Pero Tipo eléctrico ya tengo Y me gusta más Anfaros No estoy seguro Es el inicial Y se lo merece ¿Por qué? Porque es el inicial Y ya está Bueno Este tiene que ir al cementerio Con lo cual Cambiar caja Y cambiar el nombre ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo cambiar el nombre? No se puede Pues nada Pues no se puede Ah sí A lo mejor sí que se puede Sí que se puede Vale Cemento Porque cementerio no acabe Pues cemento Bueno El fondo está bien Porque es así El interior de una tumba A mí que me cuentas Bueno Vaya capítulo de mierda Vaya capítulo de mierda Así de claro te lo digo Vamos a cambiar los objetos También Porque Sé que Sé que tenía El de este Mira Éter Wow Y este tiene La semilla milagrosa Esta Que bueno Me vale puta mierda De momento Porque no tengo ningún Ningún Pokémon de tipo planta Pero Bueno Es lo que hay Bueno Si mueren Pokémon Mueren Pokémon Si hay críticos Es que me cago en los críticos Un crítico me ha matado al Pokémon Y un crítico Ha matado al Pokémon Que tenía que tener Venga la mierda Hombre Ya Toma por culo Bueno Os voy a decir los Los comentarios Perdón Los motes que tengo de momento Los siguientes motes Mira Sky Flyer Tío Habría sido un Absol Habría sido un Absol Joder Me da mucha rabia Tío Me da mucha rabia esto Pero bueno A ver Los motes son Todos los que tengo son Sky Flyer Por orden de De Así como los iré poniendo Si no cambio la cosa Hay algunos que tienen excepción Pero bueno Eh Necarlos Que ya lo he puesto hoy Sky Flyer River Lonnie Sousy Pereira A-G-S-L Refnan Rubén Leal Chiberi Takamichi El Buen Groot Que tiene que ser un Pokémon De tipo planta Cocohone Cronos Aliperea Mujichan Cheminator Beacon Que tiene que ser un Pokémon De pueblo caoba O alrededores Gustavo López Hasufel Natsu Que es un Pokémon Espera que me lo tapa el juego Pokémon de tipo fuego Eh Un mote pedido por Jeremy Guerra Un saludo a Jeremy Guerra Que me da un montón de consejos En las series de Zelda Eh Eldest Gaming Eliux Chevo Vinnits Junior Dartits Trovato Arnalkreft Mile De Tia Smile Es un mote que me ha pedido Mintiendo 2.0 Y Kaichi ¿Vale? Tengo todos estos apuntados Así que No me pidáis Más Que Que si No has apuntado Sí Lo he apuntado Si no has salido en la lista de ahora Es que no lo he apuntado Y me lo puedes volver a pedir Pero si no Esta se ha apuntado Otra Así que tranquilo Que en algún momento tendrás tu mote Así que bueno Nada más Hasta aquí el vídeo de mierda de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Ya Adiós ¡Suscríbete!